hola buenas tardes este vídeo que voy a presentar yo ahora es sobre la etiopatogenia de la insulina resistencia y la diabetes mellitus tipo 2 ya y en realidad lo que era la clase respecto a este tema lo voy a dividir en tres vídeos una primera parte en la que voy a hablar sobre los mecanismos generales de los trastornos del metabolismo asociados a la diabetes mellitus y algunos conceptos claves de análisis fisiopatológico la segunda parte vamos a hablar algunas características generales de lo que conocemos como estado de insulina resistencia y en la tercera parte voy a hablar de aspectos propios de la diabetes mellitus tipo 2 y ojo que los temas que voy a hablar en el vídeo están ya desarrollados de forma detallada y en sus apuntes me parece que esto nada más que digamos una integración del conocimiento lo que voy a ver en los vídeos por lo tanto es muy importante que ustedes hayan leído sus apuntes idealmente antes de hoy el vídeo pero de todas maneras espero que complemente el conocimiento les ayude a redondear algunas ideas diabetes mellitus la palabra significa sifón de agua dulce y esto está referido a el hallazgo señológico que los pacientes diabéticos digamos en la antigüedad cuando se observaba la enfermedad orinaban grandes cantidades de orina lo que llamamos la poliuria asociada a la glucosuria por trojmótico de agua y electrolitos que hace la glucosa en la orina y aparte el hallazgo que la orina justamente aparte ser abundante era dulce justamente por la excreción de glucosa la verdad es que la diabetes mellitus no es una enfermedad del metabolismo de la glucosa exclusivamente sino que es una enfermedad del metabolismo intermediario completo ya compromete tanto el metabolismo de la glucosa como de lípidos como de proteínas y otros nutrientes además es un grupo de enfermedades no es una sola ya de hecho como ven ustedes en el último punto la clasificación de la agra del 2004 reconoce cuatro grupos de enfermedades de diabetes mellitus la diabetes primaria que es la diabetes mellitus tipo 1 la diabetes mellitus tipo 2 otros tipos de diabetes que en realidad agrupa una serie de otras condiciones que reconocemos una diabetes mellitus como lo que llamamos diabetes secundaria a enfermedad de digamos endocrinopatía como un cuching o como una cromegalia también hay por ejemplo alteraciones monogénicas de la secreción de insulina lo que llamamos diabetes tipo modi ya las diabetes tipo ketosis prone ya o diabetes digamos que tienden a ser cetosis sin ser una diabetes mellitus tipo 1 hay un grupo de diabetes digamos en ese en esa clasificación de distinto tipo diabetes asociada al consumo de fármacos también y por último en el cuarto punto la diabetes gestacional que es un tipo particular de diabetes mellitus que aparece temporalmente en el tercer trimestre de embarazo ya hay que finalmente fisiopatológicamente se correlaciona mucho con la diabetes mellitus tipo 2 el concepto es que las diabetes son un grupo de enfermedades y que además afectan el metabolismo intermediario completo sin embargo su fenotipo más característico es la hiperglicemia de hecho es el hallazgo clínico de laboratorio que utilizamos para certificar el diagnóstico de una diabetes mellitus hasta el día de hoy sin embargo como les decía recién considerar la diabetes como una enfermedad del metabolismo de la glucosa es una reducción puesto que afecta a otros otros metabolitos como por ejemplo los lípidos ya gran parte de las alteraciones que vemos las complicaciones de una diabetes mellitus se deben a la alteración de los lípidos ya yo podría decirles que inclusive podríamos más fuertemente asociar la diabetes mellitus una alteración de los lípidos inclusive más que la alteración de la glucosa sin embargo insisto que el diagnóstico sigue siendo en base a la alteración de el metabolismo la glucosa cualquiera sea la forma de diabetes mellitus que analicemos siempre en ella va a existir una alteración de la hemeoestasis de la insulina la insulina es el regulador maestro del metabolismo ya ella sola activa prácticamente todos los procesos anabólicos y vamos a ver que la alteración de la hemeoestasis tiene dos dimensiones uno que se refiere a la secreción de insulina y otro que se refiere a la acción pero ambas dimensiones de la hemeoestasis no están no son independientes no digamos tan íntimamente relacionadas ya como vamos a ver posteriormente porque desde el punto de vista clínico nos importa tanto la diabetes mellitus porque aportan morbi mortalidad aporta condiciones que se arrastran en los sujetos con diabetes como enfermedad anacrónica como retinopatía diabética como neuropatía diabética incluyendo por ejemplo la neuropatía autonómica que aporta mucho también condiciones como el riesgo de digamos de arritmia o incontinencia urinaria trastornos de la motilidad del aparato digestivo son condiciones que aportan morbilidad los sujetos que acompañan a la presencia de diabetes pero también aporta mortalidad esto quiere decir que los diabéticos se mueren más que la población general fundamentalmente enfermedad cardiovascular tener diabetes mellitus tipo 2 particularmente tipo 2 pero cualquier tipo de diabetes en realidad pero disculpen aporta tanta mortalidad como haber tenido un infarto agudo del miocardio o sea el riesgo de hacer un infarto es el mismo que tiene un paciente que ya ha hecho un infarto y esto está dado porque en el fondo la diabetes agrupa varias condiciones de que aportan riesgo cardiovascular lo otro trascendente de la diabetes mellitus como como concepto general es que tiene una prevalencia en ascenso particularmente en chile pero lo mismo ocurre en el mundo ya la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 de acuerdo a la última encuesta nacional de salud del año 2016 2017 habla de una prevalencia del 12.3 por ciento ya que es es una prevalencia que es el doble de la que existía 10 años antes en 10 años la prevalencia se dobló esto es bien importante porque es una es un digamos un problema importante de salud pública chile es el país que en latinoamérica ha aumentado más la incidencia de diabetes los últimos 10 años y méxico es el país que más diabetes tiene en latinoamérica pero chile es el que más aumentado probablemente en algún momento se va a convertir también en el país que más diabetes más prevalencia debe te va a tener ojo que ese aumento particularmente se refiere a diabetes mellitus tipo 2 que es la principal forma de diabetes ya el 90% 90 95% los casos de diabetes mellitus son diabetes mellitus tipo 2 y es la que además la más aumentado su incidencia apareciendo en edades además mucho más temprana cualquiera sea la forma de diabetes que analicemos siempre existe un fenómeno fisiopatológico común la diabetes mellitus ocurre secundariamente a la aparición de una incapacidad de la célula beta pancreática de ajustar la secreción de insulina de acuerdo a requerimientos periféricos fíjese que este concepto hace referencia a el primero digamos a que la célula beta es una célula extremadamente plástica puede cambiar la secreción de insulina de forma bien importante frente a distintas condiciones pero además hace mención justamente a esta capacidad de ajuste en relación a una condición esa condición es lo que llamamos la insulino sensibilidad o sea cómo actúa la insulina en los tejidos de insulina la célula beta segundo tras segundo está ajustando la secreción de insulina de acuerdo a cómo esa insulina está actuando en tejidos periféricos de alguna manera que no todavía no tenemos totalmente clara la célula beta se entera de cómo está actuando la insulina en la periferia y cambia la secreción de acuerdo a esa condición ahora esta incapacidad de ajuste o sea la pérdida de la plasticidad de acción de la célula beta tiene un sustrato biológico que es la disfunción de célula beta la disfunción de célula beta es la condición en la cual la incapacidad de ajuste de secreción resulta en un aumento de la glicemia plasmática digamos el hallazgo más clásico de una disfunción de célula beta ya que finalmente traduce la pérdida de plasticidad de acción ahora y secundariamente a la disfunción de célula beta la otra alteración que uno encuentra es la muerte de célula beta en el caso particular de la diabetes mellitus tipo 2 y en otras formas de diabetes también la muerte de célula beta ocurre secundariamente a la disfunción ya esto es bien importante porque desde el momento que se instala una disfunción de célula beta la célula beta se van a empezar a morir porque el trastorno metabólico secundario a la pérdida de la plasticidad de acción de la célula beta es el principal promotor de muerte de célula beta ya o sea el efecto de la disfunción es la causa de la muerte la célula beta yo siempre ejemplifico que es como un trabajador que tiene que trabajar con una pistola en la cabeza digamos diciendo que si no hace bien su trabajo su trabajo mal hecho la va a matar porque efectivamente las alteraciones metabólicas que aparecen secundariamente a la disfunción son las que principalmente promueven la muerte de la célula beta el estado de diabetes mellitus generalmente es un estado avanzado de compromiso metabólico secundariamente a la muerte de célula beta que aparece como consecuencia de la disfunción que apareció inicialmente ya la célula la diabetes mellitus aparece cuando ya muerto un 60 70 por ciento de la masa total de células beta para entender las alteraciones metabólicas que ocurren en una diabetes mellitus tenemos que introducir primero loco las fases por las cuales se regula el metabolismo intermediario en condiciones habituales digamos en condiciones normales nosotros conocemos que en la regulación de la glicemia existen cuatro fases no se toco fase 1 2 3 4 de acuerdo a distintos procesos metabólicos que sostienen la concentración plasmática normal de glucosa la verdad es que estas cuatro fases finalmente se traducen en dos grupos de procesos por eso yo acá hablo de dos fases para entenderlo mejor lo que se refiere a la fase anabólica que es los procesos metabólicos que se activan secundariamente a un aumento de la concentración de nutrientes en el plasma producto de la absorción intestinal que ocurre después de la fase posplandial inmediata el individuo acaba de comer por lo tanto absorbe a nivel del intestino delgado glucosa y los otros nutrientes por lo tanto se tienen que activar procesos de destinación de esos nutrientes y además como es una fase con gran biodisponibilidad ATP se activan procesos de síntesis de macromoléculas por otro lado la fase catabólica se refiere a la fase en la cual ha pasado ya la fase posplandial inmediata y el individuo ahora tiene que activar procesos catabólicos de macronutrientes para liberar moléculas pequeñas que pueden ser utilizadas por las células para sintetizar ATP en el caso del metabolismo de la glucosa la gran respuesta catabólica que existe es la producción hepática de glucosa en base a los procesos de degradación de glicógeno o la síntesis de nueva glucosa en lo que se conoce como gluconeogénesis la fase anabólica está comandada fundamentalmente por un aumento de la concentración plasmática de insulina puesto que la insulina es la principal hormona anabólica del plasma en cambio la fase catabólica está fundamentalmente comandada por un aumento de las hormonas contra regulatorias pero vamos a ver que finalmente la insulina también tiene un papel importante en la regulación también de la fase catabólica voy a hablar primero de la fase anabólica en esta fase el individuo ha comido recientemente se produce absorción intestinal de glucosa voy a hablar de la glucosa pero ojo que es de todos los nutrientes pero me voy a concentrar en la glucosa para ejemplificar aumenta la concentración plasmática de glucosa por la absorción intestinal se censa esto a nivel de la célula beta la célula beta tiene transportadores GLUT1 digamos que rápidamente estabilizan la glicemia plasmática con la concentración de glucosa intracelular se activa la glicólisis por la glucoquinasa esta glucoquinasa digamos deriva toda la glucosa rápidamente de la glicólisis esa glicólisis se va a ciclo de Krebs fosforilación oxidativa produciendo ATP y esa ATP se une a canales de potasio ATP sensible en la membrana plasmática se suprime por lo tanto se produce una depolarización por la pérdida de la corriente de potasio y esta depolarización activa la entrada de calcio a la célula beta que finalmente es el proceso que permite la liberación de insulina en gránulos en dos fases esa secreción de insulina es la secreción de insulina estimulada secreción de insulina fásica también se llama así y fundamentalmente responde a la estimulación por glucosa por lo tanto se llama secreción de insulina estimulada por glucosa o GSIS tiene a su vez dos fases una primera fase que es lo que ven ustedes ahí como un pic de secreción que es la primera fase de secreción fásica en base a la liberación de gránulos preformados de insulina ya y una segunda fase de secreción fásica en la cual se reclutan gránulos tardíos digamos que no estaban acoplados a la membrana plasmática o en base a la síntesis de nueva insulina ya la secreción fásica de insulina con sus dos fases se encargan de los procesos de la fase anabólica fundamentalmente destinación de glucosa a tejidos insulinotrópicos y también síntesis de macromoléculas entre ellas glicógeno la respuesta más importante de la fase anabólica la da el músculo ya el músculo expresa los transportadores de gluc 4 en respuesta a la insulina permitiendo la captación muscular de glucosa es la respuesta más importante de la fase anabólica y es la respuesta más importante en cuanto a lo que se refiere a la insulina la insulina sensibilidad perdón del cuerpo total el 80% de la insulina sensibilidad del cuerpo total está dada por la captación muscular de glucosa ya pero como les digo particularmente en esta fase en la fase de destinación de glucosa la glucosa es una molécula altamente reactiva tiene un poder osmótico y además reacciona químicamente con estructuras por lo tanto el organismo se encarga de disminuir la concentración plasmática de glucosa que está aumentando por la absorción intestinal los otros procesos se refieren al hígado en el hígado se activa la glicólisis o sea la utilización de la glucosa el hígado tiene transportadores GLUT2 y GLUT1 al igual que la célula beta por lo tanto esa captación hepática de glucosa es independiente de insulina pero en el hígado se están produciendo procesos dos procesos importantes uno es la síntesis de glucógeno en base a la glucosa absorbida o sea el hígado también capta glucosa porque está utilizándola para sintetizar sintetizar glicógeno pero la respuesta más importante de todas es la supresión de la producción hepática de glucosa durante el ayuno cuando el individuo no ha comido la glicemia se sostiene en base a la producción hepática de glucosa lo que marca el inicio de la fase anabólica es la secreción PIC de la primera fase de secreción fásica que rápidamente suprime la producción hepática de glucosa directamente porque suprime a nivel directo en el hígado la producción hepática de glucosa la insulina suprime el estímulo neural de secreción hepática de glucosa ya y también suprime la secreción de glucagón que es el estímulo hormonal para estimular la secreción hepática la producción hepática de glucosa o sea finalmente esos tres procesos se inhiben producto del PIC de secreción por lo tanto el hígado la glicemia plasmática depende fundamentalmente de la absorción intestinal y no de la producción hepática de glucosa en esta fase el hígado sintetiza ácidos grasos sintetiza triglicéridos y digamos estos triglicéridos se utilizan para la síntesis de las partículas de BLDL y el hígado produce BLDL al plasma esa conducta se llama hígado lipogénico que es la conducta hepática característica de una fase anabólica desde el punto de vista fisiológico el hígado produce lípidos y a nivel del tejido liposo también la insulina activa los transportadores de gluc4 y también captan glucosa ya de esa manera la glicemia plasmática tiende a disminuir gracias a la destinación y además se están activando los procesos anabólicos como les dije recién cuando ya han pasado más de dos horas que el individuo comió la glucosa se sigue utilizando por los tejidos por lo tanto ya se ha destinado se sigue utilizando por lo tanto ahora digamos se empiezan a activar los procesos catabólicos que llevan a digamos la entrega de nutrientes al plasma particularmente el efecto más importante en la fase catabólica es la producción hepática de glucosa esa producción hepática de glucosa se activa inicialmente mediante la degradación del glicógeno previamente sintetizado en la fase anabólica las primeras dos horas digamos de la fase catabólica posprandial son en base a glicogenolisis pero el glicógeno se acaba rápidamente por lo tanto ya desde un poco antes se está activando el otro proceso que es el más importante que es la gluconeogénesis en la cual se sintetiza glucosa en base al glicerol que se produce por la lipólisis del tejido adiposo y por la los aminoácidos gluconeogénicos en el caso de degradación de estructuras proteicas ya la fase catabólica digamos es comandada por la disminución de la insulina y el aumento de la concentración de glucagón secundariamente a la disminución de la secreción de insulina y también por la caída de la glicemia plasmática ya es el glucagón y las otras hormonas contrarregulatorias la que comandan gran parte de las respuestas de fase catabólica ya acá el hígado se comporta como un hígado glucogénico a diferencia del hígado lipogénico que era de la fase anabólica ya y acá el tejido adiposo entrega lípidos al plasma entrega de ácidos grasos que van a ser utilizados por ejemplo por el músculo cardíaco entre otros tejidos ya también constituyendo parte de la respuesta catabólica normal la fase anabólica entonces característicamente va a tener secreción estimulada de insulina o insulina fásica y supresión de la secreción de glucagón en tanto que la fase catabólica va a tener un aumento de la secreción de glucagón a niveles máximo y la mantención de una insulina que no es cero la insulina en el plasma sigue teniendo una concentración basal en base a una secreción no estimulada que se llama secreción tónica de insulina que cumple una importante función que es la inhibición segundo tras segundo de la secreción de glucagón o sea modulando la secreción de glucagón en la medida de la marcha ahora acá en la fase anabólica ocurren procesos que también son determinantes para cómo se va a comportar la fase catabólica siguiente ya la primera fase de secreción fásica tiene como les dije yo una importante función como interruptor metabólico frenando la producción hepática de glucosa y además como ven ustedes ahí llevando la concentración de glucagón plasmática a un mínimo lo que se llama la primación del glucagón ahora este proceso es muy importante la insulina es el inhibidor más potente de la secreción del glucagón porque inhibe su expresión génica ya no solamente inhibe la producción la síntesis del glucagón sino que inhibe la expresión génica del glucagón lo que lleva a que la célula alfa frente a un aumento de la secreción de insulina rápidamente suprima su producción y esto lleva a la secreción del glucagón a un nivel basal ese nivel basal al que llegue la secreción del glucagón va a ser determinante a cuánta glucagonemia yo voy a alcanzar en la fase catabólica siguiente si la primación del glucagón es incompleta el glucagón no llega a una concentración plasmática basal muy baja la concentración que alcance en la fase catabólica siguiente va a ser mayor o sea la concentración del glucagón en la fase catabólica tiene dos determinantes uno la secreción tónica de insulina la secreción basal que la estás modulando segundo tras segundo pero además la primación que sufrió el glucagón durante la fase anabólica precedente y esto en base a la acción de la primera fase de secreción fásica o sea al peak de secreción de insulina esa primera fase de secreción fásica por lo tanto cumple dos importantes funciones metabólicas una frenar la producción hepática de glucosa en la fase anabólica evitando que se siga produciendo glucosa en esa fase y segundo produciendo la primación del glucagón llevando la concentración del glucagón a un valor basal mínimo que finalmente va a traducir también una modulación de la concentración del glucagón en la fase catabólica que venga posteriormente en la diabetes mellitus la alteración de la amestasis de glucosa es una alteración de fase tanto anabólica como fase catabólica ya en la fase anabólica la alteración que se observa en los diabéticos es una hiperglicemia posprandial eso también se llama intolerancia a la glucosa ese término intolerancia a la glucosa deriva de la prueba que normalmente utilizamos para evaluar la fase anabólica que es la prueba de tolerancia a la glucosa justamente que vamos a explicar después la alteración de la fase anabólica se expresa como una hiperglicemia posprandial pero finalmente está traduciendo una alteración de la secreción de insulina por estímulo glicémico o sea un hipoinsulinismo fásico o sea que ambas fases de secreción de insulina estimulada no fueron capaces de controlar de activar los procesos de destinación de glucosa de manera apropiada por lo tanto un individuo en la fase posprandial va a desarrollar hiperglicemia ese hiperglicemia posprandial también en parte puede ser porque se sostiene la producción hepática de glucosa de manera anómala por lo tanto en ese caso la glucosa va a tener dos orígenes la absorción intestinal y la producción digamos de glucosa por el hígado pero también la diabetes tiene una alteración de fase catabólica esta alteración es fundamentalmente una hiperglicemia de ayuno ahora esa hiperglicemia de ayuno responde a una hiperproducción hepática de glucosa producto de una hiperglucagonemia y como les decía hace un rato atrás esa hiperglucagonemia va a responder a dos disfunciones una el hipoinsulinismo tónico o sea que la producción basal de insulina sea insuficiente para frenar segundo tras segundo la producción de glucogón o un hipoinsulinismo fásico de primera fase a que se refiere esto a que la primera fase de secreción fásica en la fase anemólica precedente era necesaria para primar el glucogón si el glucogón no fue primado no fue suprimido de manera apropiada la fase catabólica posterior va a tener una hiperglucagonemia porque partió de un nivel más alto el glucogón plasmático entonces en la diabetes mellitus vamos a observar que ocurren los siguientes hechos primero voy a perder voy a tener una secreción estimulada de insulina insuficiente una disfunción de la secreción de insulina fásica lo que se ha visto que la célula beta cuando disfunciona su hallazgo más característico es que pierde el pic de secreción pierde la primera fase de secreción fásica la segunda fase que a veces se puede sostener pero como le digo la pérdida de la primera fase produce que se pierdan las dos respuestas necesarias de esa forma de secreción que son la supresión de la producción hepática de glucosa y la primación del glucogón lo que lleva a que en el diabético la fase anabólica persista en la producción hepática de glucosa y la concentración del glucogón no sea lo suficientemente suprimida si se fijan acá el hígado va a estar sintetizando lípido y va a seguir sintetizando glucosa por lo tanto se comporta como un hígado glucolipogénico que es el marcador metabólico clásico de un diabético y el hígado produce tanto lípido como glucosa en fase anabólica y también lo hace en fase catabólica en la fase catabólica el glucogón va a estar totalmente desreprimido va a alcanzar concentraciones mucho más altas eso ya sea por la pérdida de la primera fase secreción fásica o por único insulinismo tónico el hígado va a producir grandes cantidades de glucosa y también va a producir lípidos y esta producción de lípido es en base a la lipólisis exagerada que se produce en la fase catabólica producto de la desregulación de la pérdida de inhibición por insulina se activa la lipólisis en forma exagerada y esa lipólisis lleva a que el hígado capte ácido graso los resterifique y los vuelva a digamos a excretar como partículas o sea lo que ocurría en fase anabólica está ocurriendo también en fase catabólica el efecto final es que el hígado sintetiza glucosa sintetiza lípidos en las dos fases por lo tanto es un hígado gluco lipogénico persistente que tanto en fase anabólica como catabólica ocurren los mismos procesos como ven ustedes acá la pérdida de secreción estimulada de insulina lleva a que haya menos captación de glucosa durante la fase anabólica de hecho la pérdida de la captación muscular de glucosa es lo que más da cuenta del aumento de glicemia posprandial ya porque se pierde la capacidad del músculo de captar glucosa porque hay menos insulina que estimule ese proceso y obviamente también el tejido diposo va a captar menos glucosa porque digamos no está siendo estimulado suficientemente por la insulina como les comenté anteriormente el fenotipo de hiperglicemia sigue siendo lo que se utiliza como criterio diagnóstico de diabetes acá ustedes tienen los cuatro criterios que se utilizan para diagnosticar una diabetes mellitus de acuerdo a la asociación americana diabetes que fue publicado criterios del año 2010 de acuerdo a esto tenemos un criterio que es la glicemia de ayuno ya la glicemia de ayuno digamos es considerada normal cuando tiene un valor menor de 100 miligramos por decilitro y corresponde a un criterio de diabetes cuando el hallazgo de glicemia de ayuno es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro por otro lado el segundo criterio es hacer una prueba que se llama la prueba de tolerancia a la glucosa en la cual al individuo se le da a tomar por bioral una carga de glucosa conocida que son 75 gramos de glucosa generalmente es un gramo por kilo pero en el adulto se utilizan 75 gramos y se le mide la glicemia a las dos horas posterior a la ingesta ¿ya? eso se llama prueba de tolerancia a la glucosa y la glicemia a las dos horas poscarga tiene que tener un valor menor de 140 miligramos por decilitro para ser considerado un normo glicémico si el individuo tiene un valor mayor o igual a 200 miligramos por decilitro eso es un criterio también de diabetes mellitus ahora dos observaciones uno lo que yo estoy viendo con la glicemia de ayuno y la glicemia poscarga son las dos fases de regulación de la glicemia la glicemia de ayuno yo estoy viendo cómo se ha regulado la glicemia en la fase catabólica y la glicemia de horas poscarga lo que yo estoy emulando es una comida por lo tanto lo que estoy viendo finalmente es cómo se comporta el metabolismo en la fase anabólica ya estoy en el fondo con estas dos pruebas estoy viendo cada una de la fase y segundo hallazgo importante si ustedes observan los criterios de diabetes hacen referencia a valores de glicemia muy por encima de los valores considerados normales eso deja un rango de valores de glicemia por ejemplo en el caso de la glicemia de ayuno yo tengo una glicemia de ayuno normal cuando es menor de 100 y es criterio de diabetes cuando es mayor o igual a 126 por lo tanto una glicemia de ayuno entre 100 y 125 no es ni normal ni es un criterio de diabetes esa condición se llama glicemia alterada de ayuno por otro lado en la prueba de dos horas poscarga yo tengo una glicemia normal si tengo menos de 140 y un criterio de diabetes sobre 200 mayor o igual a 200 por lo tanto tengo un rango de glicemias entre 140 y 199 en que no son ni normales ni diabéticos esos pacientes se consideran con una condición que se llama intolerancia a la glucosa de forma bien importante hay que entender que estas dos condiciones glicemia alterada de ayuno y intolerancia a la glucosa son estados de alteración de la homeostasis de glucosa en cada una de las fases por lo tanto están evidenciando que fenómeno la disfunción de célula beta si los individuos hacen hiperglicemia es que la célula beta fue incapaz de ajustar la secreción de insulina de acuerdo a requerimientos periféricos por lo tanto están evidenciando enfermedad la enfermedad empieza mucho antes de que yo tenga una diabetes desde el punto de vista fisiopatológico la alteración empieza cuando ya tengo el hallazgo de glicemia alterada de ayuno e intolerancia a la glucosa la diabetes no es nada más que una condición de eh compromiso eh digamos avanzado del homeostasis de glucosa y que generalmente se condice también con una muerte importante de la masa de células beta como les comenté la difusión de células beta es un factor promotor de muerte por lo tanto la identificación clínica de estos estados de glicemia alterada de ayuno y de tolerancia a la glucosa van a ser importantes en el manejo eh fisiopatológico un paciente el tercer criterio que se agregó el año 2010 es en base a la medición de la de la glicosilación de la hemoglobina a la hemoglobina glicosilada en condiciones normales la hemoglobina glicosilada tiene que ser menor de 5.7 por ciento y un criterio de diabetes y como criterio de diabetes se considera una hemoglobina glicosilada sobre 6.5 por ciento lo que nos deja un rango de eh son ni normal ni criterio de diabetes esto entre 5.7 y 6.4 por ciento que se consideran pacientes en alto riesgo de diabetes y en el fondo están evidenciando una alteración de la amostasis de glucosa pero no sabemos exactamente cuál de los dos procesos es si es alteración de fase anabólica o catabólica o ambas y el último criterio es la glicemia eh es el hallazgo de una glicemia mayor a 200 asociada a síntomas de diabetes estos son las cuatro P poliuria es aumento de la diuresis polidipsia que es el aumento de la sed polifagia que es el aumento del apetito y pérdida acelerada de peso ya si un individuo tiene esas eso cualquiera de esos criterios clínicos y además al tomarle la glicemia eh se encuentra una glicemia mayor o igual a 200 eso en sí mismo ya es un criterio de diabetes mellitus y vale por sí mismo sólo se requiere ese hallazgo para diagnosticar diabetes los otros tres eh puntos de criterio requieren repetición ya requieren que yo haga dos veces la glicemia de ayuno dos veces la glicemia posprandial o dos veces la hemoglobina glicosilada requieren ser repetidos digamos acá tenemos esquematizadas las dos formas primarias de diabetes mellitus las formas más conocidas más frecuente lo que llamamos diabetes mellitus tipo 1 en la cual el fenómeno central en la fisiopatología de la enfermedad es la muerte acelerada de células beta por mecanismos inmunológicos en esta enfermedad se las células beta se mueren rápidamente por eh mecanismos inmunológicos por mecanismos autoinmunes digamos esto lleva a una pérdida total de la secreción de insulina que da cuenta de las alteraciones metabólicas de la enfermedad en estos individuos la acción de la insulina generalmente se mantiene normal o puede estar alterada pero en rigor no interviene en el proceso de enfermedad ya la acción de la insulina es indiferente a que se genere o no se genere la diabetes mellitus tipo 1 estoy hablando como determinante enfermedad ahora obviamente tener una pérdida de la acción de la insulina en un diabético tipo 1 puede exacerbar también las características clínicas que se produzcan producto de la pérdida de la de mayor secreción de menor efecto de la insulina la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad bastante más compleja puesto que tiene como requerimiento fisiopatológico que exista una condición previa de insulina resistencia o sea de pérdida de acción de la insulina en los tejidos de insulina tópico esta pérdida de acción suma además una alteración de la secreción de insulina por la célula beta que en general se refiere más bien a una pérdida del ajuste de secreción de insulina la diabetes mellitus tipo 2 mezcla los dos fenómenos en grados variables grados variables de insulina resistencia con grados variables de pérdida de secreción de insulina la diabetes mellitus tipo 1 así como otras formas de diabetes como por ejemplo la diabetes MOI clásicamente son diabetes insulinopénica digamos que característicamente el individuo tiene concentraciones de insulina bajas en el plasma a diferencia de la diabetes mellitus tipo 2 en la cual el individuo puede tener la enfermedad coexistiendo con niveles altos normales o bajos de insulina de hecho en la mayor parte de las veces las fases iniciales de diabetes mellitus tipo 2 se asocian a hiperinsulinismo o sea un aumento de la secreción de insulina por parte de la célula beta pero es una secreción de insulina que no está ajustada apropiadamente al defecto de acción de la insulina en los tejidos periféricos en los tejidos periféricos sesnon мерcita una social en la embraced después el met les